¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación sin señores! ¡Apareció! ¡Gol! ¡De mi selección! ¡De mi país que tanto amo! ¡De Colombia! Segundo tiempo, esto es mágico, Uruguay 2, Argentina 0 La fecha 5 de las eliminatorias rumbo al mundial de 48 países en Norteamérica ha terminado y ya tenemos lista La última tabla de posiciones totalmente actualizada También tenemos la tabla de goleadores, algunos memes del día Revisaremos la próxima fecha que se juega en pocos días este martes y cerramos con todos los calendarios de las elecciones Vamos a revisar los próximos 3 partidos que se les vienen hasta el 2024 Muy bien, empezamos revisando rápidamente la tabla de posiciones y tenemos a la Argentina aún como líder Pero ya inaugurando su primera derrota como campeón del mundo El Uruguay de Bielsa le ganó en su casa 2 a 0 Este domingo son las elecciones en Argentina Puede que gane el kirchnerismo Otra derrota para el país Y el martes juega contra Brasil en su casa Si pierde a Argentina va a ser una semana fatídica Tres derrotas consecutivas Vamos a ver qué pasa El Uruguay de Bielsa está segundo Está dándole la hora Viene de ganarle a Brasil Y a la Argentina dos victorias consecutivas Y va a cerrar la próxima fecha jugando con Bolivia en casa Si Argentina no le gana a Brasil y Uruguay le gana a Bolivia Es decir, si se da la lógica Uruguay va a cerrar el año como líder absoluto de las eliminatorias sudamericanas El trabajo de Bielsa está haciendo excelente en este nuevo Uruguay Es un equipo joven, nuevo y que está jugando bastante bien Va a llegar como uno de los favoritos para la próxima Copa América Colombia está tercero Hoy aprovechó el bug de Brasil Que está sin cabeza, sin técnico Y le ganó por primera vez en la historia a la canarinha Más allá de eso, Colombia está haciendo bien las cosas Es la única selección invicta de las eliminatorias Aún no pierde Es cierto, ha tenido varios empates Por eso está tercera Pero igual está teniendo un trabajo bastante efectivo Colombia es una buena selección visitante Y el próximo partido justamente lo juega de visita Contra Paraguay en Asunción Venezuela está cuarta encima de Brasil Y gran campaña de Venezuela Pero hoy se le escapó un partido clave Contra un rival directo Debido asegurar la victoria con Ecuador Ahora le toca visitar a otro rival directo Perú Allí Venezuela tiene como mínimo que asegurar un empate Para que Perú se quede en el fondo Si Venezuela pierde se puede ir reciflando Y le va a dar vida a Perú Brasil está quinto Pésima eliminatoria de Brasil Viene de tres partidos sin saber qué es ganar Y va a cerrar el año contra el líder argentina Si no gana Brasil van a ser ya cuatro partidos sin ganar en las eliminatorias Hasta Bolivia ya le ganó a Perú Yo sinceramente creo que Brasil se va a levantar el próximo año Con la llegada de Ancelotti Con un nuevo comando técnico Así que los países que aprovecharon el bug de Brasil Felicitaciones Vamos a ver si Argentina también lo hace en esta última fecha Ecuador no está teniendo una mala eliminatoria Pero ya lleva dos empates consecutivos Creo que no fue positivo el empate contra Colombia en casa Pero si lo es el de visita que ha sacado ahora contra Venezuela Ahora le toca recibir a Chile que está jugando bastante mal Ya Ecuador necesita sumarle a tres para acomodarse mejor en la tabla Está sexto en zona clasificatoria Pero casi al límite Paraguay viene de sacar un empate de visita a Chile Creo que es un buen resultado Pero a nivel general no está teniendo una buena eliminatoria Solo tiene una victoria jugando contra Bolivia en casa La verdad que lo de Paraguay es flojo Pero aún está en zona clasificatoria Recuerda que pasan siete Creo que Paraguay va a estar en ese grupito Que va a pelear su clasificación hasta el final Chile también está teniendo una eliminatoria floja Ahora acaba de ceder un empate de local Y contra una selección accesible como es Paraguay Y a nivel de juego lo de Chile tampoco es rescatable Ahora va a cerrar el año jugando contra Ecuador como visitante Si pierden van a cerrar el año fuera de zona clasificatoria Bolivia está penúltimo Mala eliminatoria para Bolivia Aunque es algo clásico también que esté por estas posiciones Pero al menos llega de ganarle a Perú como local Una victoria siempre levanta el ánimo de una selección Pero ahora le toca visitar a Uruguay en Montevideo Vamos a ver si esta nueva Bolivia del técnico brasileño Sago Da la sorpresa Yo la verdad que lo dudo Uruguay es una selección muy superior Perú cierra la tabla como último Mediocre eliminatoria peruana No ha notado un solo gol Hoy mostró algo de fútbol Pero recordemos que jugó contra Bolivia La penúltima de la tabla Ahora le toca recibir en casa a una Venezuela Que está soñando con su primer mundial Así que este partido es clave para Perú No es igual perder contra Brasil o Argentina Que hacerlo contra un rival directo como Venezuela Perú necesita la victoria sí o sí Al menos para tener un poco más de vida en estas eliminatorias Aquí te muestro la tabla de goleadores terminada la fecha 5 Tenemos triple empate entre Messi y dos uruguayos Núñez y De La Cruz Después te pongo abajo el resto de jugadores que tienen dos goles Le damos un vistazo rápido a la fecha 6 Que se juega en pocos días este martes Con esta última fecha cerramos el año Y no volvemos hasta casi septiembre del 2024 Y arrancamos con el Paraguay-Colombia Paraguay necesita sí o sí la victoria Juega de local No está bien ubicado Pero juega contra Colombia Que llega con dos victorias consecutivas Y nada menos viene de ganarle a Brasil Seguimos con el Ecuador vs Chile Otro duelo de rivales directos Ecuador tiene la responsabilidad de ganar por su localía Pero Chile tiene el mismo puntaje Puede sorprender Un empate sería un excelente resultado para los chilenos Uruguay recibe a Bolivia en Montevideo Y Uruguay viene de ganarle a Brasil Y al campeón del mundo Argentina en su casa Ahora juega contra Bolivia de local Y va a ser casi un postre Es cierto que en el fútbol todo puede pasar Pero para este partido la lógica es demasiado pesada Uruguay tendría que llevarse los tres puntos Tenemos clásico sudamericano Brasil vs Argentina Este partido en la eliminatoria pasada no se jugó Es una revancha Y ambas selecciones curiosamente vienen de perder Pero lo de Brasil es más preocupante Lleva tres partidos sin ganar Este también va a ser el último partido de Brasil Con DT Interino Hasta la llegada de Ancelotti Argentina podría aprovechar este bajón de la canariña Cerramos esta última fecha del año con el Perú vs Venezuela en Lima Un partido con mucho morbo por la posición de Perú Y por el contexto debido a la gran cantidad de venezolanos que hay en el país andino Podría ser un clásico moderno No lo sé Lo que sí es importante es la victoria peruana Perú está último Y una derrota contra un rival totalmente directo como Venezuela Podría técnicamente dejarlo fuera del mundial Aunque todavía es temprano Es cierto Pero Perú debe poner todas sus fichas en este partido Ni siquiera un empate le sirve Toca revisar el calendario extenso Las próximas tres fechas que se le vienen a cada selección Y arrancamos con el líder Argentina Ya te comenté Se le viene el clásico sudamericano Y aunque está liderando la tabla Sería horrible cerrar el año con dos derrotas consecutivas Luego tenemos un descanso hasta septiembre del 2024 Argentina arranca jugando de local con Chile Y luego visita Colombia Pero para estos partidos falta bastante Así que todavía no son motivo de análisis Seguimos con Uruguay Que está teniendo una excelente eliminatoria Y le toca cerrar el año con Bolivia de local Ya lo comenté antes Es casi segura La victoria charrúa Luego descansa casi 10 meses Hasta septiembre del próximo año Y Uruguay arranca con Paraguay de local Y luego visita a Venezuela Como ves a Uruguay no se le viene un calendario muy complicado Colombia la próxima fecha Visita a Paraguay en su casa Colombia es buen visitante No ha perdido hasta ahora Y tranquilamente podría seguir robando puntos Luego para el 2024 Colombia arranca visitando a Perú Y luego cierra en casa con la Argentina Venezuela que está cuarto Visita la próxima fecha a Perú en Lima Este partido es muy importante Para ir definiendo su clasificación Luego en 2024 Inicia jugando de visita con Bolivia Y luego recibe en su casa a Uruguay Brasil está quinto Ha tenido un bajón la canarinha Y cierra este año jugando el clásico sudamericano Contra la Argentina Para el 2024 Ya vamos a tener un nuevo Brasil El Brasil de Ancelotti Que va a iniciar las eliminatorias jugando de local Contra Ecuador Y de visita contra Paraguay Paraguay cierra el año jugando de local con Colombia Ambas selecciones llegan bien Paraguay de sacar un empate a Chile Y Colombia mejor de ganarle a Brasil Chile no está teniendo una buena eliminatoria Cierra este año jugando de visita contra Ecuador Partido complicado Próximo año Chile inicia visitando a la Argentina En Buenos Aires Y luego juega de local contra Bolivia Bolivia cierra el año jugando de visita contra Uruguay Muy difícil partido Y el próximo año lo inicia jugando de local contra Venezuela Y luego visitando a Chile en su casa En la eliminatoria pasada Bolivia le ganó a Venezuela Y le empató a Chile Vamos a ver si revive Bolivia Finalmente Perú cierra este año jugando de local contra Venezuela Es más importante de lo que parece este partido El próximo año 2024 después de la Copa América Perú lo inicia jugando de local contra Colombia Y luego visitando a Ecuador en Quito Muy bien las eliminatorias terminan este 2023 con la fecha 6 Y luego va a haber una pausa larga de casi 10 meses Volvemos en septiembre después de la Copa América 2024 Es una eliminatoria interesante Se está emparejando hacia arriba Ya perdió Argentina Brasil está quinto Y abajo si bien ya varios países les está yendo mal Recuerda que van a clasificar casi 7 países Son 2 cupos más Así que todavía hay chances para todos Si te gustó el resumen deja tu like antes de irte Te habló Guto Me despido Adiós